Bueno, mi nombre es Carolina Caicedo Patiño, soy la comisionada pedagógica nacional por el departamento de Caldas, también soy docente en la institución educativa Monseñor Alfonso de los Ríos del corregimiento de Arauca, municipio de Palestina y formo parte de la junta directiva de la asociación de base a proescendiente Santa Ana de los Caballeros del municipio de Anser. Bueno, de acuerdo a la ley 70 del 93 se deben crear unos espacios donde se dialogue sobre el tema de las acciones que vienen presentando o que vienen generando los docentes en el aula, básicamente los docentes etnoeducadores frente a la formación de los estudiantes y la comunidad educativa en general en el tema relacionado con la cátedra de estudios afrocolombianos. Esa ley 70 a través del decreto 2249 crea los foros y ese foro nacional es donde concluyen finalmente todas estas experiencias que se recogen a nivel de departamentos y municipios en todo Colombia y que son un espacio enriquecedor en el tema de implementación de cátedra de estudios afrocolombianos, en tema de etnoeducación y en todas las acciones que se vienen adelantando a nivel nacional desde la Comisión Pedagógica Nacional como asesora del Ministerio de Educación Nacional en temas de etnoeducación a través de los territorios. Bueno, el departamento de Caldas viene avanzando significativamente en el tema de implementación de cátedra de estudios afrocolombianos y visibilizando aquellos saberes y aquellas experiencias significativas que tienen las organizaciones de base, que tienen los líderes que hay dentro de los territorios y además que tienen los docentes etnoeducadores y que formalizan a través de su orientación en el aula.